Diez personas murieron en un enfrentamiento de balazos entre civiles en la asimilación del pueblo de Las Viborillas, en el municipio de San Nimas, en lo alto de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Durango. Se menciona que también hubo personas heridas, sin embargo, no hay datos precisos que lo confirmen, ya que los familiares de los involucrados los retiraron del lugar. De la identidad de las víctimas aún se desconoce.